Escuchamos al padre Rolando Ernst con su habitual reflexión semanal. Buenos días, buen provecho, buenas noches. ¿Cómo les parezca a ustedes? O buenos días, más padres. Mire, vamos a hablar de un tema hoy, pero les pido que no se escandalicen, eh. Porque es a propósito de una familia, de una señora, o de unas señoras, que dicen, ¿por qué no hablo de eso? ¿Por qué no hablo de Dios? Y Dios es amor. Dios es amor. No es más lindo que eso, no es más lindo que el amor, no es más lindo que Dios, es cierto. Dios es caridad y Dios es amor. Dios es amor y Dios es caridad. Y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando la persona no tiene paz interior, es porque le falta amor. Porque Dios es amor. Amor así. Yo soy fulana tal, yo soy yo, mire, cualquier cosa. Pero no me pidas que hable con los hijos de mi marido, eh. Porque los hijos de mi marido andan por todos lados. No, yo no voy a andar recogiendo. Una señora me lo dijo. Una señora me dijo. Yo no voy a andar recogiendo los hijos que tuvo mi marido con cada una de las sirvientas. Ella sabía con quien se casaba, ¿no? Y bueno, es duro, es duro. Mientras no tenga amor, mire, no me pidan más. Lloró y todo, pero no me pida más. Y bueno, paciencia. Se en broma a ella. Se en broma a ella. Ahora, no es lo mismo, y no se escandalizan, eh. No es lo mismo amor que calentura, eh. Porque no es lo mismo amor que calentura. No, no, no es lo mismo. Vamos a esperar al domingo que viene.